La ingesta de una avena preparada con agua de la quebrada de la alergia en zona rural del municipio de Pelaya Cesar es hasta ahora el único alimento que aseguran haber consumido cinco hombres de una misma familia antes de resultar intoxicados con un compuesto órgano fosforado o pesticida usado para el control de plagas. Porque es lo mismo, o sea, los mismos síntomas vomitando y todo, y que es la misma enfermedad de la que... La madrugada de este martes ingresaron de emergencias al hospital Rosario Pumarego de López de Valledupar en delicado estado de salud, al punto que dos de ellos permanecen con ventilación mecánica debido a las graves secuelas que causó en su organismo el veneno. Total que nosotros comimos avena y después comimos yuga con pescado y después otra vez avena y nos acostamos porque nos dio el mal ese. Donde consumen agua directamente de un río con una intoxicación por un insecticida órgano fosforado no se sabe cuál, con signos totalmente descompensados dos pacientes. Pedro Antonio Domínguez de 54 años, Imer Pérez Soler de 20, Isabel Cárdenas Rincón de 46 años, Pablo Cárdenas de 18 y un joven de 16 años disfrutaban del fin de semana en una vereda ubicada a cuatro horas del municipio de Pelaya cuando empezaron a sentirse mal e incluso tenían los mismos síntomas de una familiar suya, identificada como Delia Rincón Chacón de 58 años, quien falleció el pasado jueves a causa de una intoxicación. Por eso es una intoxicación aguda hepática, lo cual causa necrosis del tejido hepático y obviamente causa la muerte por esa causa, por una insuficiencia hepática. Los especialistas en Valledupar intentan determinar la manera en que resultaron intoxicados los cinco miembros de la familia, toda vez que presumen que el agua de la quebrada de la alergia estaría contaminada. En este sentido, reportaron el caso a la Secretaría de Salud Departamental para que realice una inspección.